La nave Orion nos regala esta hermosa imagen de la Tierra. Además, la NASA sigue celebrando el exitoso lanzamiento de Artemis 1. Y también, una inquietante imagen del Sol sonriendo, da la vuelta al mundo. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto poder saludarlos en estos videos. Espero que se encuentren muy bien. En esta semana que pasó, hubo varias cosas importantes que ocurrieron en el mundo y una de ellas fue el lanzamiento, por fin, el lanzamiento de la misión Artemis 1, que es prácticamente el regreso del hombre a la Luna. Y aquí están los detalles. El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial SLS de la agencia lanzó una nave espacial Orion sin tripulación en la misión Artemis 1 a la Luna, todo enmarcado bajo un estruendo rugido que se pudo escuchar a kilómetros de distancia del Centro Espacial Kennedy. La nave Orion viajará a través de una órbita lunar elíptica alta, con el objetivo de probar su resistencia en futuros vuelos tripulados. El viaje de la cápsula terminará el 11 de diciembre con un amerizaje asistido por paracaídas en el Océano Pacífico frente a la costa de California. Con este histórico suceso, se ve una luz al final del camino. Basta con echar un vistazo a las semanas anteriores y darnos cuenta de los problemas e inconvenientes que tuvieron que sortearse. Los planes lunares tripulados a largo plazo de la agencia y la infraestructura requerida para respaldarlos han enfrentado problemas presupuestarios, retrasos en la producción, reestructuración y rechazo de los críticos. Algunos de ellos han señalado incluso como una pérdida de dinero los casi 40 mil millones de dólares gastados en el desarrollo. Lo único cierto es que el lanzamiento de Artemis 1 fue un gran hito para la NASA. Bill Nielsen, administrador de la NASA, elogió a los gerentes de la misión y a todos en la agencia, compartiendo que el legado que este equipo profesional reunió para llevarnos hasta este día a lo largo de los años, es un legado que de hecho, ha sido bien ganado y continuará cuando regresemos a la Luna y luego a Marte. Deberías haber escuchado a los otros astronautas con los que estaba parado. Estábamos en el centro de control de lanzamiento y todos subimos al techo para que pudiéramos sentir esa onda de choque acústica y ver esa cola de llamas de fuego, y luego ver esa columna de humo, incluso en la oscuridad de la noche. Fue bastante abrumador, dijo emocionado. También se le vio emocionado a Mike Serafín, gerente de la misión Artemis, que compartió. Hoy pudimos presenciar cómo el cohete más poderoso del mundo toma la Tierra por los bordes y sacude a los malvados. Fue todo un espectáculo. Viene lo mejor, ya que este despegue es solo el comienzo de la misión Artemis 1. La misión está en marcha y todavía falta el amerizaje y la recuperación. La verdad es que estamos muy emocionados por el regreso del humano a la Luna, aunque en esta ocasión no vaya tripulada, pero bueno, es la antesala. Y también por las imágenes que la nave Orión nos regaló desde el espacio, que son las que vas a ver a continuación. La misión Artemis 1 de la NASA que impulsa una nave espacial Orión sin tripulación en una trayectoria hacia la Luna, por fin pudo dar un paso adelante. Después de algunos intentos mal logrados, donde si no fallaba una cosa fallaba otra, por fin el miércoles pasado por la mañana, para ser exactos a la 1.47 AM, sucedió exitosamente el lanzamiento del poderoso cohete Space Launch System de la agencia. Durante este acontecimiento en el que inicia su viaje lunar, Orión capturó una postal increíble de la Tierra. La imagen fue tomada aproximadamente 9 horas después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Como antecedente, la última vez que se capturó y compartió una fotografía así de la costa translunar de la Tierra desde una cápsula tripulada fue durante la misión Apolo 17 de la NASA en 1972, la última misión tripulada de la era Apolo a la Luna. Este primer vistazo histórico desde el interior de la nave espacial Orión que se dirigía a la Luna fue compartido por la NASA. Como describimos en un video anterior, en el interior de Orión viaja un maniquí vestido con el traje de Orión Cruise Survival. Este traje es el mismo que usarán los astronautas en futuras misiones tripuladas por Artemis a la Luna. Esta hermosa postal de nuestro planeta fue capturada por una cámara montada en una de las alas de los paneles solares de Orión y ocurrió cuando la nave espacial estaba a más de 90.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y perdón si nos emocionamos de más, pero como te lo mencionamos hace unos momentos, es la primera imagen de vista de la Tierra de una nave espacial calificada para humanos que sale a la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972. Sandra Jones, portavoz de la NASA, compartió emocionada. Las vistas de nuestro mármol azul en la negrura del espacio ahora capturan la imaginación de una nueva generación, la generación Artemisa. Por primera vez en 50 años, el lanzamiento de Artemis 1 enviará una cápsula vacía alrededor de la Luna. Se espera que este primer vuelo de prueba dure de 4 a 6 semanas y termine con un amerizaje en el Océano Pacífico. Si todo resulta según lo planeado, 4 astronautas se sumarán a la próxima misión en 2024, con la esperanza de llevar a dos astronautas a la Luna, uno o dos años después. Bueno, y en otros temas, recientemente se convirtió en viral una imagen del Sol, que es ciertamente inquietante, ya que parece que el Sol está sonriendo. ¿A qué se debe esto? Aquí están los detalles. Continuamos con más fotografías espaciales y ahora te compartimos esta de nuestro hermoso Sol. No sabemos si nos produce ternura o terror, pero la foto que estás viendo es una imagen satelital que nos muestra una pícara cara de felicidad sobre el Sol. El patrón se ha hecho con manchas oscuras llamadas agujeros coronales. La imagen fue tomada por un satélite de la NASA a principios de la semana pasada. Al momento de ser compartida, todo mundo señaló el patrón de cara feliz. La misma agencia espacial se animó a decir que era el Sol sonriendo. Al compartirla en Twitter, la NASA escribió, Hoy, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó al Sol sonriendo. Visto en luz ultravioleta, estos parches oscuros en el Sol se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar rápido brota hacia el espacio. Desde su publicación, las reacciones no se hicieron esperar y es que la foto de la NASA ha provocado una gran cantidad de comentarios. Algunos la comparan con una calabaza tallada de Halloween, otros con un león, con las galletas sonrientes de chocolate, con el hombre malvavisco de los cazafantasmas y otros con el tierno sol sonriente de los teletubbies. ¿Recuerdas que te dijimos no saber si sentir ternura o terror? Bueno, a pesar de su apariencia amigable, los expertos advierten que los agujeros en la corona del sol pueden significar que una tormenta solar golpeará a la Tierra. Y es ahí cuando ya no parece tan agradable, ¿cierto? ¿O tal vez por eso está sonriendo? Las tormentas solares son erupciones de masa y energía de la superficie solar que a su vez deforman el campo magnético terrestre. No todo está malo con ellas, ya que aumentan la visibilidad de las luces polares, también conocidas como auroras en los hemisferios norte y sur. ¿Qué te parece esta imagen? Es ciertamente graciosa, inquietante, ¿no? Yo la defino como inquietante. Pero escríbeme tú en los comentarios qué es lo que te parece. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un video más. Como siempre, para mí es un placer poder leer sus comentarios. Quiero enviar saludos para José Ospina Saldaña. Dice, hola René, como siempre, excelente información. Hace rato no escribía, pero siempre veo tus videos. Saludos desde Jamundi, Colombia. Un abrazo hasta Colombia, José o José. Gracias por escribir. También para Carolina Vásquez, que dice, buenísima información. Gracias, gracias por tu comentario, Carolina, lo aprecio. Para Claudia Palacios Chávez, excelente noticia. Muchas gracias por la información, excelente video. Gracias, Clau. Saludos para Hazam Cámeras, que comentó en el video anterior. Espero que hagas un video especial del Artemis 1 y es increíble lo del Challenger. Saludos, como siempre, gran video amigo, René. Pues bueno, aquí lo acabas de ver. Saludos, Hazam. Nelly López, René Baldo, quisiera que sacara uno de los misterios del fondo del mar de la Atlántida. Muchas gracias. Sí tenemos algunos videos en atrapados en el tiempo, pero voy a checar y si no, de todos modos tomo en cuenta tu comentario. Muchas gracias. Saludos para Aurora Martínez. Muy interesantes tus videos. Gracias. Te envío un gran saludo. También para Marta y Tati Nis. Hola, René, me encantan tus videos. Aprendo mucho con ellos. Saludos desde Argentina. Muchas gracias, Marta. Un abrazo hasta Argentina. Cecilia Escalante. Buenas noches, joven René. Qué gusto ver sus videos. Le deseo mucho éxito y siempre. Muchas gracias, Cecilia. Igualmente para ti. Y también para Jan Rivas y para Faust Martínez que dice, saludos, René. No me pierdo tus videos. Saluda a mi hija Karen que este 18 de noviembre cumple años. Salúdala, por favor. Gracias desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Faust. Y a ti, Karen, felices. Primeros 18 años. Te envío un gran abrazo. Espero que la hayas pasado muy bien y que cumplas muchos años más. Por último, para Belén Alemán que dice, me encanta tu contenido. Saludos desde Chicago. Abrazo, Belén. Hasta el frío, Chicago. Seguramente ya comenzaron las nevadas por allá. Qué envidia. Acá donde estoy yo, no hace como tal calor, pero bueno, no hace frío tampoco. Y yo soy team frío. Así que te envío un gran abrazo hasta Chicago. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.